El Campeonato Nacional 2021 del Fútbol Playa estará arrancando el próximo 13 de marzo. La pandemia producida por la COVID-19 obligó a cambiar la rutina que se traía de años anteriores, en la que el certamen se disputó en diferentes puntos de playas nacionales como en Punta Arenas, Punta Leona, Zámara, Matapalo o Limón. Se espera que las condiciones mejoren considerablemente y quizá a finales sí se puedan disputar en las playas de los equipos finalistas. En caso contrario, también será la sede única donde se disputa el torneo en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela. Esta modalidad de utilizar la Casa de la Fe de Fútbol fue optada por las ligas, como la de Fútbol Sala. El torneo consta de una fase regular que tiene seis jornadas a disputarse en tres grupos de cuatro clubes, posteriormente cuatro triangulares y una fase final para definir el campeón y el descendido. Ambas se jugarán a series de ida y vuelta. Los doce clubes se distribuyen en tres grupos de cuatro participantes en el grupo A, Valencia, Big Shocker, MP Matapalo, Punta Leona y SF Macoya, La Cuelita. El grupo B lo conforma Junil Limón, Goy Cuechea, Dimas Escazú y Punta Arenas Junior, mientras que el grupo C, Samara ADG, Escazú Fútbol Playa, Copecaja, PFC y Leones Indomables. Los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a las triangulares A y B. Las fechas de la final y descenso podrían ser modificadas en caso de que la selección nacional asista al Mundial de Fútbol Playa Rusia 2021, mismo que se disputará del 19 al 29 de agosto de este año.